Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más del Camino de Maús. Yo soy Juan Luis Moreno Hurtado, del grupo de Paulino Siempre, y el día de hoy, jueves 27 de abril, fecha en que celebramos el vigésimo aniversario de la beatificación de don Santiago Alberione, fundador de la familia Paulina, quiero compartir con ustedes la reflexión del evangelio de este día. El evangelio de hoy nos dice que en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios, todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. El evangelio de hoy nos permite descubrir que todos los días comemos y aún así seguimos teniendo hambre. Porque nuestros alimentos que nutren el cuerpo, así como los que alimentan el ego, son pasajeros, momentáneos, efímeros. Y es en Jesús en quien encontramos el verdadero pan que nos nutre permanentemente y que nos permite alcanzar la vida eterna. Estar siempre alimentándonos de las palabras de Jesús y uniéndonos a él por medio de la Eucaristía, nos fortalece el espíritu y hace que nuestro diario caminar sea pleno con nosotros mismos y con los demás. Los invito a que permanezcamos unidos a Jesús, nutriéndonos con el verdadero pan de vida. Y que en este día en que celebramos el 20 aniversario de la beatificación de Santiago Alberione, ofrezcamos nuestras acciones del día para que Dios envíe abundantes vocaciones religiosas y sacerdotales, para que se sumen a la evangelización a los hombres de hoy con los medios de hoy. Bendiciones.